Luego de que entrara en vigencia el estado de sección en ocho provincias del país, el COE Nacional emitió una nueva resolución que durará hasta el 9 de abril. Las medidas fueron anunciadas durante una reunión entre el director del ECU 911, Juan Zapata, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, y otras autoridades. Las ocho provincias con estado de sección focalizado son Azuay, Guayas, El Oro, Esmeraldas, Manaví, Pichincha, Lojam y Santo Domingo. La resolución establece que los cantones cuentan con libre albedrío para aplicar restricción vehicular. Los que decidan hacerlo... Tienen que ceñirse a lo dispuesto por el COE Nacional de manera obligatoria. Y esto lo hacemos para evitar que en cantones colindantes, como pasa en la provincia del Guayas, entre Guayaquil, San Borondón, Daule, Durán, tengamos restricciones de circulación que choquen entre sus disposiciones. La restricción se efectuará hasta el próximo 9 de abril, de acuerdo al último dígito de la placa. Lunes, miércoles y viernes circulan las terminadas en impare, mientras que martes, jueves y sábado en pares. Además, se ratificaron otras medidas, como el toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente, y la prohibición de reuniones sociales entre amigos. Se prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas de lunes a jueves a partir de las 18 horas, y viernes, sábado y domingo se prohíbe la venta y consumo durante todo el día. Se suspenden las actividades en gimnasios, centros de entrenamiento físico, canchas deportivas, cines, teatros, parques municipales, metropolitanos. Restringir al máximo posible la jornada laboral presencial en el sector público. Como regla general, se priorizará el teletrabajo de las provincias de mención a partir del lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril del 2021. El ingreso por los aeropuertos se mantiene en las mismas disposiciones anteriores que exigen una prueba PCR con tres días de vigencia. En la reunión del COE nacional, se recordó que el transporte público y delivery pueden realizar sus actividades sin restricción. Además, ninguna de las restricciones podrá interpretarse en el sentido que restrinja la participación política o el proceso electoral. Se garantizarán y se continuarán articulando acciones y medidas con la autoridad electoral. En un recorrido efectuado en Guayaquil durante el feriado, se constató que la mayoría de establecimientos cumplieron las disposiciones. Las playas están sin turistas y creo que es importante seguir apelando a la conciencia del ciudadano. Informó Jorge Salazar. Seguimos apelando a la conciencia del ciudadano. Seguimos acudiendo. Más claro, estamos rogándole todavía. Imagínate tú, rogándole a la gente que se acudie para que no se muera. Que se disciplinen. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en un mundo de indisciplinados. Dicen, mi hijito, tome la sopa, no sea madre. Sí, es así. Toma la sopa. Como los niños. Te vas a aparecer acá. No, una hora. Va a salir en andito. Pero si no... Te vas a quedar como lepros, Chaguis. Como lepros. Sí, sí. ¡Haz caso! Que te vas a morir. Como Poblito Mármol. Poblito, cómete la sopa. Oye, que si no haces caso... Que no quiero pescado, cómete el pescado. Este es fósforo para los huesos. ¿Cómo fósforo para que entonces... Que no quiero calde pata, que eso sabe como a baba. Tómate el calde pata, que eso te dura. Te endurece la, ¿cómo se llama? La chucuzuela. Y los huesos. Y la coyuntura. Después andas... Veinte años, treinta años están que me duele la coyuntura.